Y allí se encuentra el doctor José Rubiera. Doctor, hemos conocido sobre la evolución de este organismo. ¿Cuáles son, digamos, los indicadores meteorológicos de las últimas jornadas? Se ha hablado también en redes sociales sobre una disminución de la intensificación. ¿Es así? Denos los detalles para esta emisión. Muy buenas tardes para usted. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Recuerden que hay que continuar cuidándonos. Bueno, estamos en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología. La razón, ustedes la conocen. Tenemos a Elsa, una tormenta tropical que amenaza a nuestro país. Y aquí estamos y estaremos para brindarles a ustedes las últimas informaciones directamente desde aquí. Y miren aquí la imagen del satélite, la última secuencia. Tenemos aquí a Elsa. Elsa tiene ahora una nubosidad casi circular, pero cuidado, se ha debilitado. Elsa no es esto. El centro está fuera de este paquete nuboso. Eso quiere decir que ha habido debilitamiento. Ahora no es un huracán. Es una tormenta tropical con los vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Y dentro de un momento se los voy a decir. Miren, en este momento, a la una de la tarde, su posición 17.2 grados norte, 72.0 grados en el Instituto Oeste. Eso queda a 515 kilómetros al este-sudeste de Kingston, la capital de Jamaica. Y fíjense que estoy señalando aquí, que es donde está el centro de circulación del sistema. Los vientos, les dije, que tenía 110 kilómetros por hora. Y ayer, pues llegó a tener una presión bastante baja. Sin embargo, ha ido subiendo, ha ido subiendo 10 hectopascales más. Ahora tiene 999 hectopascales. Eso es una señal de que el sistema se ha debilitado. ¿Y qué es lo que pasa? Que se está moviendo muy rápido. Ahora ha disminuido un poco su velocidad de traslación. Tiene ahora 46 kilómetros por hora. Pero ayer, durante la mayor parte del día, tuvo 48 kilómetros por hora. Y hubo un momento que llevó a 50 kilómetros por hora de velocidad de traslación. Miren, yo comentaba anoche, y lo quiero comentar con ustedes ahora, que nunca había visto un huracán, o sea, un ciclón tropical de esta intensidad de huracán, en el trópico profundo, por debajo de 20 grados de latitud norte, que se moviera a una velocidad de traslación tan alta y se desarrollara. Eso ha ido, en definitiva, en contra del desarrollo de este ciclón tropical. ¿Por qué razón? Porque una velocidad tan alta desacopla la circulación de niveles bajos con la circulación de niveles medios y altos, la desacopla, y entonces el ciclón se debilita. Llegó ahora a tormenta tropical. Y este anticiclón, que es el que está gobernando su movimiento, ayer se encontraba aquí, ahora aquí, recuerden que ya no es un huracán, aunque este mapa es de temprano en la mañana, cuando todavía era huracán, ahora está aquí. Pero fíjense que la circulación, los vientos fuertes de la circulación superficial, la corriente de arrastra que lo empujan, se van a debilitar todavía más cuando llegue aquí. Quiere decir que la velocidad de traslación va a irla disminuyendo. Bueno, entonces a tenor con lo que hemos dicho, eso no querrá decir que va a haber una intensificación del sistema. Bueno, no es tan fácil. Y no es tan fácil, les voy a decir por qué. Porque aunque disminuye su velocidad de traslación y le da más oportunidad al acoplamiento del sistema, se encuentra entonces muy cerca de tierra, de tierra montañosa, República Dominicana, Haití, las montañas del sur oriental, las montañas de Jamaica. Y ese es un factor que hace que simplemente puede prevenir su desarrollo futuro. Quiere decir que no parece que va a ganar mucho más en intensidad, aunque se produzca la disminución de la velocidad de traslación y que se produzca un mejor acoplamiento en el sistema vertical. Por eso quiere decir que cuando se aproxima tierra y más se avanza próximo o sobre tierra, pues se va a ir debilitando en cuanto a los vientos. Fíjense que no estoy hablando de la lluvia, porque la lluvia es otro factor del cual veremos también. Bueno, miren, estas son las trayectorias de los modelos de pronóstico. La ven bastante cerca hasta aquí. Eso es 24 horas. Quiere decir que es mañana domingo, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche siguiente. Mañana domingo en esta zona. Quiere decir que estará afectando directamente a la zona oriental de Cuba, por lo menos con lluvias, con vientos y marejadas en la costa sur. Ahora, cuando vamos a pasar un poco más acá, 48 horas hay una mayor dispersión de las trayectorias, pero indudablemente pasan por Cuba. Pasan por Cuba y pasan por la región central. Y quizás región central hasta Matanzas es posible. Ya cuando vayan a las 72 horas, ahí sí que habrá una dispersión más grande, pero está ya afuera de Cuba, lejos de Cuba. Por lo tanto, este es un pronóstico de todas las trayectorias que su resumen viene dado en el cono de probabilidad. Fíjense que este cono de probabilidad no quiere decir, como algunas personas puedan pensar, la raya en el medio es el pronóstico. No, el cono de probabilidad quiere decir que habrá un 60% de probabilidad de que el centro de la circulación ciclónica se encuentre entre esta raya y esta raya, aquí. Pero hay un 40% de posibilidad de que esté fuera. Claro, la mayor posibilidad está aquí. Y por eso es que la zona central del país, primero la oriental, después la central del país, fíjense que esto llega hasta un poco más acá de la Habana, pero en realidad las trayectorias, como ustedes pueden ver aquí, están más centradas en la zona central de Matanzas hacia el este. De todas maneras, esto sería para el día lunes. Y por lo tanto, todavía hay tiempo para ver un poco más, precisar un poco más qué va a pasar aquí. Ahora bien, siguiendo con esto, vamos a ver lo primero que nos va a afectar en la lluvia. Este es el pronóstico de lluvia, desde hoy hasta el día 7 de las 6 de la mañana. Es decir, es un pronóstico de 48 horas. Y observan lluvias fuertes de 100 milímetros o más en toda la parte sur del oriente del país y también en el Golfo de Guacanayabo, en toda esta área, pero bueno, en tierra, aquí. Y cuando vamos a ver el pronóstico de 72 horas, es decir, le sumamos hasta el lunes, vemos que lluvias muy, muy intensas en esta zona de Matanzas y la zona sur de las provincias centrales del país. Estos son pronósticos, son aproximaciones. Y nosotros vamos a estar aquí, desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, vamos a estarle siguiendo los pasos, muy de cerca a estos pronósticos, paso a paso, porque esto es como una aproximación, tras aproximación, para ya lograr el pronóstico más certero a más cortos plazos, porque es así como se trabaja. Por lo tanto, es importante que conozcan esto, que la lluvia es un factor muy importante, con lluvias intensas de más de 100 milímetros, pero además, que a partir de esta próxima madrugada van a empezar a comenzar los chubascos, las lluvias en el sur de las provincias orientales de Cuba, va a empezar a incrementarse el viento con vientos que tendrán velocidades al principio entre 35 y 45 kilómetros por hora, subiendo hasta 60 kilómetros por hora con rachas superiores, y además van a estarse incrementando las marejadas en la costa sur del oriente cubano desde esta madrugada que viene. Y por supuesto, se incrementarán más mañana domingo. Bueno, hasta aquí la información que quiero darles por este momento. A las 8 de la noche en el estelar del noticiero y a través de los sistemas informativos de la televisión cubana, estaremos de nuevo con ustedes con más informaciones e informaciones actualizadas. Hasta entonces y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!